Te recordaré Con el canto de un jilguero Con las gotas de la lluvia Y con la brisa del mar Te recordaré Cuando toque una guitarra Que esté tocando canciones La que contigo canté Cuando te encontré Tenía el corazón roto Con la fe ya perdida Tenía miedo a sustituir Yo te di mi amor Y te enseñé que en la vida Si encuentras amor sincero Lo debes de conservar Y aquí te enseñé Desde ti de mí lo mejor Tanto de todo mi amor Me consagré solo a ti El tiempo pasó Recobraste fortalezas Tus alas tomaron fuerza Volaste sin ver atrás Hoy yo espero aquí Siento que el alma está rota Siento que el corazón llora Llora de tanto sufrir Hoy yo espero aquí Hoy yo espero aquí Yo sé que un día me quisiste Y si conmigo aprendiste Un día tendrás que volver Un día tendrás que volver También tendrás que volver Hoy yo espero aquí La queình Hoy yo espero aquí